No sirve el F5 No sirve el F5 Mi video querítica Ich bin ich Kuntanza Lo peor de lo peor Te voy a invitar ya Te invite Ich bin ich No, es Espectador, take spin shot Cinematic camera Acá está el F5 con perspectiva, no? Ahí te invite No Que raro, no puedo Darle al F5 No puedo ver mi camera ¿Qué? Es que estoy teniendo gente Tengo el perspectiva Me gano Empezificado Ceco Y no se cambian la perspectiva Que mierda La tecla está mal parada Del F5 Ya, ya me uní ya. Y, what? Y este es enter. Ahora. Ya te uniste, ah? Para salirme. Ya estoy ready, ya estoy ready. Será que jugar en teams? Espérate, espérate, como te digo es que dicho? Uy, uy. No, juega, 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 juega. Te cuento, pues. Cuento la última. A ver, dime. Dime, dime, dime. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tú viste que desde que mi humano grabó el video de Chip y se va a pasar para YouTube y daba. Ya. Mucha gente, pues ha sacado memes. Pero que también hay un par de personas que ya dicen muy quemado el meme, muy quemado el meme, dicen. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Este, están acá. Están acá en la partida. Se va a intentar acabar con ellos. Mátalo, mátalo a esos infelices. Muy quemado, muy quemado. ¡Mate a este baboso! Puta, me mato. Soy un perro, pero... Mi amo no es un humano. Mi amo es este, un... ¿Cómo es? Un alienígena. Necesitamos este, aprender inglés. Y no sabes, invocamos a Satan. ¿Es un lobo? ¿Eres perro o lobo? Ah, no, soy un lobo. Es que soy, este... Un husky, un husky soy. Soy mitad, mitad. Ay, ay, ay. Una pequeña confusión, pero normal. Y... Ah, sin querer. Hablando inglés, si me estamos... Me enfocamos a Satan. Y ya, pues se quedó con Ibini. Ibini no diga, más bien. Es hola, Satan. Ig es hola. Ayúdenme, Ibini. ¿Te mataron? Ibini. Ibini me dejó. Espérate, espérate, que no puedo hacer. Mira cómo estoy, güey. Tengo un power 5 nomás, pero todo calato. No tengo ni flecha, concha. Pero báilale, bebé. Chibi, chibi, chapata. Dubi, dubi, daba. Así que de eso trata el Ibini. Efectivamente. Gente, quiero... No me funciona. ¿Cuál es el botón? Para ocultar la pantalla. Cinematic Camera. Espera, este F1. Oye, WTF. No funciona mi tecla. Oye, de verdad no funciona mi tecla. Oye, de verdad no funciona mi tecla. Me ha cagado. Chibi, chibi, chapa. Oye, no funciona mi tecla. ¿Qué está pasando? Está peleando, está peleando, está peleando, Ibini. Está peleando, Ibini. Está peleando, Ibini. Puta, ¿qué es eso, güey? Para ocultar este... Puta, me quedé. Yo quería saludar así bien chevere. Y no sé por qué no se me ha huyado todo. ¡Ah, estás vivo! ¡Qué mierda! Sí, no me caí, no me caí. No pasó ni un segundo. Quiero sepan... Quiero sepan, no se puede, este... Cambiar esa huevada. El de Screenshot es el de acá. En teoría debería ser este, ¿no? Pucha madre, ya fue ya. No, no. Más raro si sientes jugar así. ¿Quieres hacerlo otro día? Que esté más tranquilo. Porque también este coche es medio raro. Si quieres otro día. Aunque ya va a pasar de moda. Ya va a pasar de moda. Para, para. Está muy de asco. Está muy de asco mi Minecraft. No sé qué está pasando. Jäänh. Puta, madre casi. Pillo un juego con el Lunar. Qué raro. Más no, el terremoto de Japón dice, no me va a servir a eso, ve. Uy, qué raro. Tenemos que ir al Lunar ya. No sé qué medio. Todo mal... ... Terremoto de Japón, H Toni. No sé que está pasando, no sé qué está pasando. ¿Qué me está pasando? Ponte el lunar para que bailes Antony Krah, iniciar Ay, inicia mongol, inicia Puta vez él no sale esta weá No sé por qué está tan bugeado A mí Krah Uy, yo quería grabar el ikiní ahorita Puta madre